Un cantor dijo una vez, en una bella canción, que Venecia estaba triste porque se murió el amor. Pero no era tan cierto, el amor no muere nunca, y Venecia es tan alegre que sus aguas no la inundan, no la inundan. Nunca es triste Venecia, nunca hubo amor muerto. Los amores siempre viven, siempre habrá un nuevo puerto. Cada museo, cada iglesia, siempre puertas abiertas. La belleza está allí siempre, vive allí la quito. De noche por la laguna, paseamos bajo la luna, ella llegó de muy lejos y nos vimos los dos. Venecia fue testigo de un puro amor. Un cantor dijo una vez, en una bella canción, que Venecia estaba triste porque se murió el amor. Pero no era tan cierto, el amor no muere nunca, y Venecia es tan alegre que sus aguas no la inundan, no la inundan. Nunca es triste Venecia, nunca hubo amor muerto. Los amores siempre viven, siempre habrá un nuevo puerto. Cada museo, cada museo, cada iglesia, siempre puertas abiertas. La belleza está allí siempre, vive allí la quito. De noche por la laguna, paseamos bajo la luna, ella llegó de muy lejos y nos vimos los dos. Venecia fue testigo de un puro amor.